El cierre monitoreado por la Policía de Tránsito se hará para colocar las barandas que tienen una altura de metro 70. Durante el miércoles el cierre será en sentido de la Uruca Heredia, mientras que el jueves será de Valencia hacia la Uruca. Los efectivos de tránsito piden a los conductores prudencia al pasar por la zona y usar rutas alternas, aunque el impacto será menor por ser en horario nocturno. Recordar un poco que la gente que tiene que utilizar normalmente esta ruta, pues tiene la opción de la Ruta 1 para ingresar hasta el sector del Castela y retomarse ya su camino a partir de lo que es el sector de Jardines del Recuerdo, la Valencia, hacia el sector de Heredia. Nuestro personal en la medida de lo posible sí van a estar ahí a la hora de hacer el cierre y posteriormente pues mantendrán un monitoreo constante a lo largo de toda la noche. Para las autoridades del Consejo de Seguridad Vial, la obra de 438 millones de colones resulta urgente a raíz del alto número de peatones que mueren en las carreteras nacionales. De forma paralela se está pidiendo prudencia y utilizar la infraestructura. Como hemos visto, el año pasado fue una cantidad descomunal de peatones los que están siendo atropellados, entonces es importante que cada vez que se desarrollen obras de infraestructura lleve equiparado la seguridad para los peatones y también hacerle conciencia a la gente porque se desarrollan las obras pero la gente no las utiliza, ¿verdad? Entonces es el hecho de hacer conciencia de que se hace el esfuerzo y se les ponen los puentes, pero los peatones también tienen que aprender a utilizar las medidas de seguridad. Posterior a la colocación de las barandas, se estará procediendo con la instalación de losas y montaje de estructura. ¡Gracias! ¡Gracias!